San Judas y Tlatitlánilin Dios o que escuelon yin amatla escuelole. Judas capítulo 1 El Señor es una etapa de la tierra. Que Dios ya está viviendo el Señor, y desde que la Vujud salió el Señor, y así se trae el Señor. Que Dios está viviendo lo que le dio a Cristo, porque ya está viviendo el Señor a lajo. Que Dios está viviendo el Señor, y la Vujud salió el Señor, y así se ha venido el Señor. Que Dios está viviendo en Jesucristo, y así se muestra el Señor. que estábamos. antes de que se mejore y descanse. Se le hagan una caja para que se acabe la legisla y descanse su tierra, para que se se acabe la iglesia. No, 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 si se creen ni de ni de su doce de Roma y de Gomorra. Si se acabe laMY es la iglesia que hay en casa. Si te acabe la legisla, se puede dejar más de nada y, si te acabe la diferencia en todo el mundo. y que los dejo en el que hacen. Pero yo tampoco me he muerto como la salud. La salud es que estamos haciendo. Y si yo quiero hacer este ejemplo como una de las provincias dejenes, la salud es que no nosOTR se puede pasar. ¿Qué es lo que queremos trabajar y lo mejor? Cuando llegan a las instituciones de Insolmena la Iglesia, yo quiero que serie que es que no hay nada que hacer, porque las familias están en las provincias de los dos. Yo quiero que se les guste mucho más la salud, que más que matlas la coca y que entran en la calle. Jehová más que la quitas y te que vas cayó en Dios. Igual hasta quien vih vih al día en el espíritus, que es que piás huele tlan aguatis cayó y te chilevícac. Igual ni un sea ángel más chico nixtla poa. Ni un llén arcángel Miguel, que es trayacan que de llén ángeles te. Ni cuac homo tlatlas tolcoep que igual diablo, para quien de jehová kitkis y entran en la calle Moisés, que es llamícatl. En arcángel Miguel, macho misheguis oquilguis y tlatlas tolé viero, sino ye san oquilguis, ma adiós mitzahua chikáhuac. Pero en yo me estlaca, te puedo viero de llén tlamante, que les machi que me makas cuenta. Cate que híolkame, porque machonpa tlanquíes yekoa. Igual ni un machi que tlanquichíwa. Igual por yo ni jehová ni nevían mo poloa. Pobres ten de jehová, dios a texitkintla híoguiltis. Porque en jehová yo mo polozque, y con que no mo polon caín. Jehová kinekis kitlaniske tómin, y katla kaskaya walisle, y con que en balaam o tla kaskaya. Iwan polonik mikiske, ken korejo o mici, katles dios o kimikti. Porque mach o kintlákitak intlayekanke, katles dios o kintlale. Jehová kichíwa tlantepinati, nixkwakan mololoa antlacua y katlasostlalisle. Porque en jehová sanyagüe tlacuatiwe, iwamopaktitiwe, iwamach siera kitlakita an dios. Jehová sante kaskayaske, ken misli katles mach techo alku lia kiagwatl, iwan zankitkin nehekatl. Katles ken kwanme, katles mach kitlakiliahin tlakilok, mas ke asitónale para tlakiske. Jehová kates ke jeskye yo mici o me vuelta, porque mach tlaki. Jehová kinwibuitlaske, ikenochi in nelwayo, iwamacho keman kipeaske nemilisle. Jehová kates ke nadl, nixkwak chikawak motlatlamotla, hasta kisa ipozokyo. Jehová kichigwa, miek tlamatle tepinati, ken nixkwakinatl motlatlamotla, hasta pozone. Jehová kates kencítlate, katles macho kates ipanimojwe, iwamacho kimati kaninyahwe. Pero dios kim pielistok se lugar, kan satekil tlatliyua, kanon payezke jiklange. In enok katles o tlakatki, ipanchikome tlaka, el satepan de adan, nuiskio kisto de tlandioso, kilwima kisto de tlampanoske, enyome tlaka, katles kichivan tlanamo kuale. O kisto, seki tlaka, in tolseñoron pahuitz, kin walinwika, miekis miles de angeleste, yolchipawake, para kin miskomakas, noxten tlaltikpak tlaka, iwan kin tlajyo wiltis, noxten tlaka, katles machu kualtin, por noxten tlan machu kuale o kichiske, iwan por noxten tlan machu kuale, o kistoske inawak dios. Inyome tlaka machu kualtin, katles kate amogan, santepo poske, iwan machi tlaskiguelita. Yehuan motekipachoah, san para kipaktiske, intlalnakayo, ika intlastol, moweyineki, iwan tlapu askuale, de oxekime, san por kineki, kitlaniske hitla. Pero na mehuan, no tetlaso kaitnihuan, ahomo xichivaka, kentlan yehuan kichiva. Shikel namikikkan, detlan o kistoske, entlati itlanilti, tetoseñor jesucristo. Yehuan, oamechiluizke, nikuaksai yakatlankan tonalti, yeske tlaka, katlesa ni kawetskaske, nitlastol indios, iwan kin yekanas, ime lewilis mach kuale. Yehuan san kin xexeloah, intoknihuan, parao mayekan, san setlahtole nochitin. Yehuan kin tekipachoah, jentlankineki, intlalnakayo, porque mach kipiah, i espiritun tutastin dios, ipaninyolo. Pero na mehuan, no tetlaso kaitnihuan, ahomo xichivaka, ken yehuan kichiva. Na mehuan kuale, si moyek ketzaka, i te chnoche tlamantlechipawak, katle hankin el toka. Shimo tiotastilikan, innawak dios, i ka i poder, in espiritu santo. Shikchiwakan, deshikan, i te chitlazostlales, intotastin dios. Iwan shikchiakan, i kapakilisle, inyankuik nemilisle, katle hemachke mantlamis, katle, si moyek ketzaka, i ka i te chino tlamantlechilis, katle, jayamo kuale tlan el toka, innawak dios, shikimi kna matikan, iwan shikim paliwikan, para kuale matlan el toka. Shikime de yehuan, shikim makishtikan, ke jeskia, ankin makishtia, de ihtiklil, iwan noxikimen, shikimi kna matikan, i ka tlazostlalesle. Pero shik piekan, cuidado, de amon tlazlacoske, ken yehuan, shik kokolikan, nintlazlacol, iwan shikitakan, ke jitlaz totole, so kio, iwan te tlaz yalti, po jen tla, mach kuale kichiwa. Dios kipia poder, para tech monekutlawez, para o matiwetzikan, i tech tlazlacole. Iwan kipia poder, para tech kawilis, matikalekikan, innawak, kan yekazki, i ka imagwisotlanes. Ompa innawak, sa tekel tikpiaske, pakilisle, porque machok tikpiaske, nion se tlazlacole. Sanye se dios onka, katle kipia, in dios tech tlazlacolkistia. Dios nochipa makipia, imagwisotlanes. Nochipa magweyikisto. Nochipa makipia poder, iwan nochipa makipia, teki huaxkaiot. Desde achto, desde ashan, iwan para nochipa. Ijkon mayeto.